Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Tips in Bits de Keisen Consultores, infocápsulas de conocimiento en idioma español para que con pequeñas dosis de información, ideas, podamos de manera continua todos estar aprendiendo todos los días. Nos va a dar muchísimo gusto que nos hagas comentarios, que nos compartas para poder seguir cumpliendo con nuestra misión. El día de hoy queremos platicar contigo un tip muy sencillo para quienes tienen dudas de qué es The Mike. ¿Qué es este método de cinco pasos llamado The Mike en pocas palabras? Los pasos de Mike son cinco y tienen y obedecen a lo que se conoce como el enfoque de solución de problemas. Es decir, los pasos de Mike están muy, muy, muy centrados en poder ayudarnos a hacer mejoras basadas en el enfoque de solución de problemas. Existe otro enfoque en la realidad que se llama el enfoque de diseño, pero esto lo podrás ver en otros Tips in Bits y también en webinars de larga duración que tenemos a tu disposición en nuestro canal. Pero bueno, ¿qué es esto de los pasos The Mike? Básicamente The Mike es un acróstico. Es un acróstico o abreviaturas de las iniciales de los cinco pasos que en este caso los podemos definir en español como la primera que empieza con la letra D es definir el problema. En inglés es define y esto implica, pues como en cualquier proceso de solución de problemas, entender muy bien cuál es el problema, cuál es la problemática, cuáles son los objetivos, cuál es la justificación y quiénes van a formar parte de un equipo o de un proyecto. La segunda que es la M en inglés viene de measure y tiene que ver con medir aspectos clave. Propiamente obedecen a la medición de la magnitud del problema, puede ser con datos históricos, también se refiere a ir al lugar de los hechos y tomar datos frescos y tiene una serie de elementos que también son importantes como validar que la manera en que se está midiendo es la correcta, que los aparatos de medición están calibrados, entre otros. Después viene la letra A que en inglés es analyze y analyze, pues como seguramente tú conoces, equivale también al análisis de datos, al análisis de causa raíz, ¿verdad? Al análisis de los factores que están generándome el problema y también el análisis de las posibles soluciones. En la letra I, que en inglés es improve, en español pues difícilmente puede empezar con la I, pero bueno, podemos decir que ella es seguramente la fase de implantación para la mejora. Y entonces aquí estamos generando diversas alternativas de solución, tendrás que seleccionar la mejor de las alternativas que estés experimentando, probando y pues empezarás a ejecutar las acciones o las soluciones que eliminan las causas raíz. Y la última letra, que es la letra C, equivale como en el ciclo administrativo a la palabra control. Control tiene que ver con controlar, estabilizar, estandarizar, que quiere decir pues que el proceso una vez que lo has mejorado, pues no retorne al estado primitivo. Habrá que ejecutar un plan de control, habría que prevenir la reincidencia, habría que estandarizar y documentar todo lo que tenga que ver con instrucciones de trabajo, ¿verdad? Que el sistema cambie, el sistema antes y después de la mejora tiene que ser diferente. Entonces, The Mic básicamente viene del inglés, que es donde nace, y equivale a la primera, es un acróstico de estos, de estas cinco, como puedes ver. Ahora, algunos nos han preguntado, ¿y qué diferencia hay con entre el método solución de problemas? Y la verdad es que pues es prácticamente lo mismo. El método de Mike de cinco pasos obedece al enfoque de solución de problemas, que es el que se aplica específicamente hablando cuando uno utiliza la palabra Kandy, que es estabilidad, o Kaizen, que es mejora a través de solución de problemas. El paradigma es este. Tenemos que entender muy bien el problema, tenemos que entender la causa o el origen, y entonces podremos definir soluciones para poderlas implantar, estandarizar y controlar. Dentro de este enfoque, pues es el enfoque de solución de problemas, los enfoques que tienen que ver con reducir variación. Si te interesa saber más de variación, pues ve nuestros otros vídeos. Tenemos vídeos de larga duración y también tips and bits sobre el tema de variación e indicadores. Cuando te interesa lograr un objetivo o también reducir variación, pues equivale a utilizar el PDCA, Plan Duce Caption, con el enfoque de solución de problemas. Ahora, la esencia de The Mike, si la quisiéramos nosotros ver, es una manera diferente, ¿no? Pero de reagrupar el método de solución de problemas, que puede tener siete u ocho pasos, en cinco. Y básicamente, bueno, pues este es el famoso The Mike, pero no es que sea diferente al método general de solución de problemas. Dicho sea de paso, es uno de los métodos de solución de problemas como un subconjunto del método general. Muy bien, entonces debe haber total congruencia si en la organización donde ustedes están utilizan ocho pasos en lugar de cinco, pues es lo mismo. Básicamente es el número de pasos en donde están agrupadas las diferentes sugerencias de actividades y herramientas que se pueden utilizar. ¿Cuál es la relación entre QC Story 1, que es el método general de solución de problemas, es la ruta de la calidad, también se le conoce como los pasos para la mejora, contra el The Mike? Y creo que en esta lámina ustedes pueden ver que pues no hay diferencia. Es decir, los ocho pasos del método analítico o del método de solución de problemas, si los reagrupamos como marca la metodología de cinco pasos, que es The Mike, la pueden ver ustedes claramente en la tabla. Define, mide, analiza, mejora e implementa y finalmente estabiliza y controla. En otras palabras, el método The Mike de cinco pasos corresponde perfectamente a uno de los métodos analíticos o método general de solución de problemas. Entonces la conclusión básicamente es que es The Mike, es un acróstico y son las primeras letras de las palabras en inglés de Define, Measure, Analyze, Improve y Control. Esto es lo que significa The Mike y si en tu organización están utilizando ocho pasos, pues no tienes ningún problema. Y si estás utilizando The Mike, tampoco es necesario que migres al de ocho pasos. Lo que la cultura y el sistema de mejora sea mejor para tu organización, seguramente será lo correcto. Este y otros contenidos los tenemos nosotros en nuestro canal de YouTube, entonces nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal, que toques la campanita, ¿verdad? Y que además pues nos hagas anotaciones, comentarios, ¿con quién compartiste este vídeo? ¿Qué mejoras te gustaría que hiciéramos en los contenidos de nuevos vídeos? Haznos sugerencias porque es la única manera de llegar a más personas y cumplir con nuestra misión. Esto es Tips in Bits. ¡Gracias!